Mónica Maxise Duaye, quien se desempeñaba como secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, rindió protesta como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para el periodo 2019-2023. Maxise mencionó que sus proyectos personales y de vida están plenamente alineados con la Cuarta Transformación y añadió su sorpresa por tener un presidente que por primera vez haya reconocido pública y explícitamente que el racismo es un hecho en México, lo que nos habla de un reconocimiento de los retos que tenemos. A la ceremonia realizada en las instalaciones del CONAPRED acudió la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas Rodríguez, la expresidenta del CONAPRED Alejandra Jaspasiuk y la presidenta de la Asamblea Consultiva del CONAPRED Marie Claire Acosta Urquidi. Maxise destacó que este nuevo cargo se encuentra alineado a su trabajo con las organizaciones civiles, la academia y el poder judicial, donde su lucha ha sido a favor de la igualdad y no discriminación.